Buenas gente, estamos aquí en Dishonored Habíamos matado a Campbell, al decano supremo Y volvemos a... Supongo que querrán felicitarte Volvemos aquí al Hullfish Food Me parece que vamos a tener que ir ahora por... Al Golden Cat, ¿no? A por los hermanos de Pendleton Me parece Para los regentes pronto Para Sokolov también, yo creo A ver el Piero que tiene ¿Dónde coño está Piero? Piero, que traigo monedillas Dame cosas ¿Puedo ayudarte? Sí A ver qué tienes Óptica de máscara 2 Vale, la máscara 2, ¿esta qué coño hace? Ofrece otro nivel de aumento O sea, más cerca Lo pillamos Esto viene muy bien también, ¿eh? Pero yo como voy a matar gente, me da igual Esto hay que cogerlo sí o sí Y este también Ya soy pobre Pirotes Vamos a pillar unos cuantos Y hay que pillar de esto, ¿eh? Soy pobre ya Bueno, a ver la máscara 2 Tienes algo especial, ¿eh? No veo diferencia, ¿eh? Ah, vale, vale Un poquito más de zoom ¿Qué pasa, Samuel? Atención Todos los ciudadanos que vivan en la orilla norte del río Entre John Claver y Bulma Ah, por sus hermanos Me parece que hay que ir, ¿eh? Está hablando de ellos Sabía que eras nuestro hombre Eliminándolo causamos un gran daño al Lord Regente Y con Martin de vuelta Tenemos al mejor estratega El Lord Regente Tiene que estar cagándose en Don Walltower Sí Y tenemos el diario de Campbell Y en mí, también Tal vez Entre estas páginas cifradas Descubramos la ubicación Y el estado de Emily Coldwin Bueno, el Campbell No sé si os acordáis al principio Que el Socolop Le estaba pintando Cuando llegamos a Don Walltower Debemos actuar ya No hay duda de que el Lord Regente Retiene a Emily Para luego presentarla Y así aparecer como un héroe Consolidando aún más su regencia Lo sé Como no presente pronto a la pequeña Habrá luchas internas entre los nobles Acerca de la sucesión de la emperatriz Sí Y aunque la presente, también la habrá Pero ahora deberías tomarte un descanso Descifraremos el contenido del diario Y lo compartiremos contigo luego Eh... Hay cosas que tengo que hacer antes, Almirante Cama de corvo Añaden agua del río al vino A ver qué me dice de este Vale, pues habrá que ir a dormir, ¿no? Voy a probar una cosa Atención, ciudadanos de Dangual Se recuerda que Un miembro de la guardia Ha pasado a confederarse delito capital Su destino depende de tus esfuerzos De la fuerza de tus manos Y de tu corazón Pues hay que dormir, tío Yo pensaba que había alguna talismán o runa o algo Bueno, talismán no, pero runa sí Pero no, es luego con Emily Vale, vale Me iré a dormir ¿Estamos en el vacío otra vez? No Esto está en el ocho, vale Yo soy un vago Y bajo por ahí ¿Dónde coño está, tío? Está afuera No como cliente No, que va, cabrón Ah, vale Va a haber que bajar aquí, ¿eh? Martín se unirá a nosotros en breve Me parece bien Siento que tengas que empezar el día de esta forma Los sirvientes oyeron algo anoche En los desagües pluviales bajo el edificio Será aún afligido Vale, aquí creo que hay runas O un talismán o algo No hace falta Bueno, el veneno se refiere a los dardos anestésicos Vamos a dormirlos Y luego los mato Dos runas Vale F5 Ese se va Pero tiene que haber otra por ahí ¿Qué cabrón? ¿Le he matado? Pues le he matado de esa hostia que me he dado, ¿eh? No acudiría a la próxima reunión Ni nunca más Ya puestos Lo que he pasado aquí es antinatural Y me enfermo con solo recordarlo He dejado el resultado de nuestros esfuerzos aquí Para que te lo quedes Pero espero que las ratas lo devoren antes de que vuelvas Adiós Bueno ¿Y la otra? ¿Dónde está? Aquí Que pone guiño Teletransporte corto Ralentiza el tiempo Bueno, de momento tengo estos dos poderes nada más Bueno, eso es Cecilia No sé por qué se ha muteado ahí Vale, a esta gente no la puedo matar, ¿eh? Formaron un círculo en torno a las velas Y se cortaron las manos para sellar su alianza La sangre chisporrotea al tocar las llaves Le recuerdo Si le he salvado yo, tío ¿Cómo no lo voy a recordar? De nada Cierto Nos has dado esperanza, Corvo Ya que conseguimos lo que queríamos del diario Lo lograste Sabemos dónde retienen a Emily Coldwin Me parece bien Justo en el Golden Cat Qué patético Unos baños para aristócratas Poco más que un maldito burdeo Oye, y la Calista no me ha dicho nada, ¿eh? Los parientes de Pendleton se interponen en nuestro camino Los gemelos Morgan y Castis No solo retienen a Emily Sino que poseen los votos necesarios para controlar el parlamento Sí, los Pendleton tienen que morir Pero lo más importante es traer aquí a Emily a salvo Para que podamos protegerla Hasta que nos hayamos ocupado del Lord Regen Ahora, a ver qué me dice Lo sé Pero quiero ver a Calista, tío ¿Estará por aquí abajo? Espérate ¿Dónde coño está Calista? ¿Qué quieres? Corvo He solicitado hablar contigo Voy a enviarte a matar a mis hermanos mayores Morgan y Castis Son horribles ¿Y tú no, no? Como te habrán dicho, su crueldad no tiene límites Además, mis hermanos son aliados cercanos del Lord Regente Y mientras estén en el parlamento No podemos conseguir los votos que necesitamos para evitar que siga consolidando su poder Hoy en día son conocidos por explotar sus contactos para arrebatar a otros sus riquezas Digamos que no todas las familias desahuciadas y puestas en cuarentena por tener la peste Tienen de verdad la peste Advertí a mis hermanos cuanto pude De verdad Pero no me hicieron caso Esta noche están en el Golden Cat con sus celebraciones La guardia los protege, así que... Será peligroso Mejor, mejor Vete Hazlo antes de que cambie de opinión Bueno, ¿qué? ¿Ya? Quiero ver a Algoncalista A ver si me echa la bronca por cargarme a su tío o algo Cecilia Tiene que estar en las habitaciones arriba ¿Están por aquí? ¿Lidia? No, Calista, que diga Esa es Lidia Wallace Cierto ¿De veras? La Lidia es la empleada de esa Aquí está Calista Ah, al fin has vuelto Muy bien Disculpe, almirante Me han retrasado Presta atención a tus obligaciones No saldrá bien sin Emily Y cuando llegue serás su niñera y maestra En cierto modo eres más importante que Corvo Y unos cojones Sabemos dónde está Y seguro que Corvo nos la traerá en breve Tú, Calista Vas a encargarte de la persona más importante del imperio Atiende sus necesidades Edúcala Enséñale modales Córtale la carne si hace falta Haz lo que tengas que hacer ¿Lo has entendido? Sí, señor ¿Puedo hablar contigo ahora? El señor Piero tiene mucho que aprender en ciertos aspectos Pues Me echaría la bronca antes Pero Me lo he saltado Bueno, solo me decía que no esperaba otra cosa de mí Que era un asesino Ya está No me decía más No sé para qué te pido nada Si eres un asesino o algo de lo que pasa Nos vamos, Samuel Estoy listo Te creo, te creo Bueno, en este modo de caos elevado También Con Calista hay un Y con Samuel Hay diferencia Deboote Hay que ir a hablar contigo Hay que ir a hablar con Slough Venden el Ixir a gente que lo usa para combatir la peste Intentaré pasar inadvertido hasta que vuelvas con la jovencita Que tengas suerte Sé que Emily significa mucho para ti Es mi hija, chaval Ten cuidado en esa calle, Corvo Un marinero de río que... Caos Tus actos afectan a la ciudad Un número elevado de muertes supone más ratas y afligidos Reacciones distintas de tus aliados Y un resultado final más oscuro Mira a todos esos ahí volando Espérate, yo creo que hay otro más No, por ahí Se te corta el meao, tío Vale, aquí ya habíamos estado Que era donde Doña Andrajos Vale Joder, que mareo, chaval ¿Quién coño está EE todo el rato, tío? ¿Ese de allí? Pues ese de allí va a dejar de hacer EE Espérate, todavía no Fuera ese Ese va a ser tu último cigarro Eso por fumar Ok, yo también estoy fumando ahora mismo Pero bueno Muerto Vale, por allí puede que haya algo, ¿no? No Hay uno allí Y dos allí Doña Andrajos ya no me manda nada El Slowjack este Esa es que Hemos envenenado el elixir de contrabando que tenía Bueno, Doña Andrajos está cerrada Vale Pues entonces ahora tiene que haber asesinos por ahí Soy yo, sí El Slowjack me espera Bueno, el Slowjack este Está inspirado en el de La película de Gánster de Nueva York El Bill El carnicero Bill Tachin O Bill no sé qué Aquí hay afligidos Que son gente que ha robado el elixir Solo les pasa por robar el elixir ¿Dónde coño estaba el Slowjack? ¿No lo has oído? Para allá Ahora cuando salga Va a haber movida, yo creo Hay un talismán para allá ¿Qué pasa? Esta gente hay veces que te pega, ¿eh? Porque le sale de los cojones Una vez me acerqué a uno Me dijo, ¿qué miras? Y me metí una patada Aquí estás Tal vez lo sea ¿Quién habrá sido? ¿Qué tienes? A mi modo de ver Por aquí los únicos que valdría la pena matar Son esos dos Pendleton del Golden Cat Cierto, ¿verdad? Esta es lo cierto Pero los voy a matar yo, ¿eh? Esos tíos son gemelos Ricos, ruines y raros No sé muy bien por qué Pero llevan un tiempo allí intentando pasar desapercibidos Esta noche hay mucha seguridad en el Golden Cat Con invitados especiales ¿Piensas entrar allí vestido así y matar a los gemelos Pendleton? Sí Quizá tenga una forma mejor de ocuparme de esos dos Si me haces antes un favor, ¿entendido? Entendido Alguien, ignoro quién Está matando a mis hombres Que danos en mi territorio Robando mis cosas Puede que sea un tipo llamado Galvani Envíe a mi mejor hombre a investigar Pero ha desaparecido y Bueno, ahora necesito a alguien que averigüe Que ha sido de él Ve a casa de Galvani Vive cerca, junto a Claverin Boulevard Hazme este favor Y te mostraré una forma mejor de acceder al Golden Cat Vale Hay que hacerle dos favores Si no me equivoco Pero el otro No sé yo si le haré el otro, ¿eh? No me interesa que los mate Bueno, no los mata Es la eliminación no letal Los rapa en la cabeza Les corta la lengua Y los mete a una mina a currar Una mina que es de los Pendleton De hecho Cuidado aquí F5 Talismán Carroñeros No recupero mayor cantidad de munición No me interesa Ah, pero puedo poner más Que es verdad Que tengo las mejoras Ponemos esta Esta Y esta Hay afligidos por aquí, ¿eh? Está todo petado Ya no hay afligidos A ver quién gana Bueno, gana él No lo mata, ¿eh? Ahora, ahora Bueno, el lag yo No me va a decir nada Por cargarme a esos Pero si mato de los suyos A lo mejor sí, ¿eh? Esto es una bomba explosiva Lo que pasa es que no voy a poder pasar con ella, ¿no? Vale, pues puede que haya aquí Ratillas Alguno mata a la rata, ¿eh? No, no Puede que haya aquí asesinos, ¿eh? No lo sé Sí, ahí están F5 Uno fuera Tenemos otro en frente No, por ahí no puedo Espérate Hay uno ahí enfrente Y otro ahí arriba Es que si me subo ahí me puede ver, ¿eh? Creo que hay otro aquí, ¿eh? ¿O es un afligido o...? No Sí, era un afligido Aparta Vale Hostia, y me habían dado una combinación, ¿no? Antes, en un barracón En el capítulo anterior Y no he abierto la caja F5 No llego, ¿eh? Pero vas a morir Y lo sabes Está por culo No sé qué hacen aquí los asesinos Los mismos Les ha mandado el dao Debido a las actividades delictivas Cerca de Holger Square Se declara el cierre en la zona Se han desplegado torres de vigilancia Es que no me he matado a ese No me he matado a ese Ven para acá Ven para acá Va por culo Doña Andrajo creo que está aquí ¿Qué pasa, doña Andrajo? Robusto 2 Ah, vale Se me marca directamente Y esto Esa me interesa Por aquí a donde voy Puerta del Golden Cat No me interesa El forastero, sí Lo he visto Doña Andrajo se está cumpliendo La parte del forastero Que no sé qué consiste Pero Hay dos allí Otro allí Marchante de arte Va para dentro Lo tiene, lo tiene Me parece recordar Haber visto este cuadro En casa de mi abuela Y no era ninguna duquesa Sí No lo venderá ni regalado No vale ni el tiempo Que lleva Descolta Pasando aquí Así estás Tú no sabes ¡Que alguien me ayude! ¡Groceada es mi cabrón Para la alantrea! ¡A por él! No lo dejéis pasar Tú sigue haciendo ruido Vaya, un cadáver Arde Y tú también Arden los dos Bueno Esa caja fuerte Hay que pillarla Más adelante Aquí suena una runa Tío En la caja fuerte Hay una runa Cuadro de Daud Cuadro de Sokolov La planta de abajo No la he mirado Aquí hay ratas Si no me equivoco ¿Eh? ¿Salen? Salen, salen ¿Y esto a dónde me lleva? Bottle Street No Hay que ir al Al este del Gauntin O como se llamaba Tío Vale Yo he entrado por Por esta Yo creo ¿Eh? Clavrid En Boulevard Un, dos, tres Y otro allí Y otro allí encima Vamos a quitarnos este de aquí arriba Que tiene buena visión Creo que hay otro más arriba ¿No? No Hay dos allí Si le tiro Me oirán Me oirán F5 Dime otra vez ¿Qué harás Si te asaltan Slagyo Y esos chicos De Bottle Street Vale, vale No sabía que había uno Ahí abajo Tío ¿Qué ha sido eso? Es imposible ¿Crees que no haces ruido? ¿Crees que no te oigo? No me oyes Atención, ciudadanos Ha entrado en vigor Un nuevo racionamiento De aceite de ballena Su incumplimiento Es un delito penado ¿Cómo funciona? ¿Qué? ¿El arco voltaico? ¿No es una maravilla? Es uno de los últimos inventos de Shokoloth Dicen que le vino la idea en una visión Sí 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 Pero sabes ¿Cómo te encontraré? ¿Cómo te encontraré? Solo tiempo cuando la atrevesas Evita que tus hombres trasteen Mierda, un muerto Cuando te encuentre no va a ser muy bonito Que venga No, no, no F4 Ese fuera Joder, y se enteran ahora, tío Enter no Un muerto Un muerto, pero se ha desaparecido, tío Pues vamos a lo fácil, tío Lo dejo aquí Has oído algo, pero nada ¿Podrías compartir tu comida conmigo esta noche? Ahora Atención, ciudadanos Ha entrado en vigor un nuevo racionamiento de aceite de ballena Su incumplimiento Es un delito penado Fuera ese Que viene, que viene No les he alertado del todo, eh A ver, por aquí ¿Qué hay? Ah, por ahí ya he bajado antes Están muy juntos estos ¿Cómo funciona? ¿El arco voltaico? ¿No es una maravilla? ¿Qué está pasando ahí? ¡Que venga! No podremos someterlo con vida Venga, ¿quién más viene? Muerto Acercaos a alguno más No se acercan, eh Te voy a desancrar No 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 Estoy aquí atrás, gilipollas Los dos fuera de un tiro ¿Tú quién eres? Gracias, gracias, señor Toma por culo Gracias, gracias Me llevo tu manzana Eh, no había una manzana por ahí Vale Espérate, a ver si me voy a estar saltando algo Hay un talismán por aquí, eh Se suponía que yo podría entrar por esta puerta, ¿no? Ah, coño Me he saltado algo, ¿no? Lo del Galvani, tío No he entrado yo al despacho del Galvani ¿Es que? Pues ya me iba para el otro lado, tío Solo sangre, ojalá lo hubieras visto Hay dos allí Hostia, ahí hay bastantes ratas Aquí ya había estado también, eh ¿Qué dices? ¿Te pagan en metálico? Yo cobro en botellas ¿Te pagan en mi vida? Qué cabronazo más afortunado ¿Y cuánto te dan? ¡Qué dicio que no pienso decir! Pues esto ya lo había mirado yo, ¿no? Con la doña Andrajos Había pillado ratas, ¿no? Yo creo Sí ¿Qué te parece? Pues que está muerto Lo sé Digo que si tenemos sospechoso ¿Sospechoso? ¿Qué sospechoso? No vamos a perder el tiempo buscando al asesino Personalmente lo invitaría a un trago ¿Y qué es lo que piensas poner en tu informe? Diré que encontramos a un hombre de Slakjohn muerto y cubierto de sangre Y que tú eres un maldito imbécil ¿Qué? ¡Guardas! ¡A mí! ¡Vamos, sangre! Ya ibas a dispararme, hijoputa Vale, vamos a pillar Una runa ¿Y qué hay que pillar, tío? Yo he pillado ya lo que había que pillar, ¿no? Ah, esto El audiógrafo este Pues vamos a hablar con Slakjohn ¿Dónde estás? No están muertos, ¿eh? Están inconscientes Muérete 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 Juraría que había disparado más, ¿no? Eh, aquí hay cosillas Ah, no El grif este me vende algo ahora A ver qué tienes ¿Quieres ver algo de lo que he encontrado? Sí Te haré un buen precio A ver si es verdad No, no vende una mierda Y encima lo vende a todo caro Menudo desastre Tu hombre ha muerto ¿Qué tienes? ¿Información sobre mi hombre? Sí Llegámosla Slakjohn Soy yo, Crowley Estoy grabando esto por si no vuelvo Tenías razón Alguien te quiere muerto Pretende hacerse con la destilería Con la banda de Bottle Street Y tú tampoco creerás de quién se trata Yo tampoco al principio Por eso he tardado tanto Quería asegurarme y... ¿Qué es? ¡Ah! ¡No! Bueno, es donde han rajos y le han mandado ratas Lástima Era uno de mis mejores hombres En cualquier caso teníamos un trato Y Slakjohn nunca incumple un trato Toma esta llave No es para el Golden Cat, no Esta llave es para The Captain's Chair Un hotel abandonado desde que la peste arrasó esta parte de la ciudad Sube a lo alto de las escaleras Podrás colarte en el burdel Golden Cat por el tejado ¿Lo ves? Slakjohn respeta los acuerdos Igual que los hombres que dirigen esta ciudad Quizá un poco mejor Párate a pensarlo Quizá podemos volver a ayudarnos mutuamente Podría deshacerme de los Pendleton por ti De forma discreta y sin matarlos Pero tendrás que hacerme un favor a cambio No, gracias No me importa ensuciarme las manos Pero es que pierdo una runa Pero no sé yo Podría decirle que sí Y luego decirle que... Y luego no hablar con él directamente El Golden Cat celebra esta noche su gran reapertura Muchos clientes de dinero Incluido un marchante de arte llamado Banting Tiene unos gustos un tanto particulares O eso me han dicho algunas de las chicas Tiene material de primera guardado en su casa Y lo único que me impide hacerme con todo ese botín Es la combinación de su caja fuerte Aunque los Pendleton también llevan meses allí instalados No sé por qué Eso significa que habrá muchos guardias y soldados Consígueme esa combinación, amigo enmascarado Y me ocuparé de los hermanos Pendleton Así de fácil Ni siquiera llegarás a tocarlos Y te lo prometo No los mataré Pero nadie sabrá de ellos Este es un buen trato Slack yo te lo garantizo Vale No letal, tal, tal Bueno, vamos a dejar aquí el capítulo Y ya para el próximo nos vamos al Golden Cat Así que No puedo coger eso Nos vemos en el próximo F5 Todavía hay alguien merodeando Música Música